Mira, para empezar no eres orador. Te mamaste una hora y media y no hay pedo. El pedo es en qué te la mamas. Repetitivamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dios sabe por qué hace las cosas. Si te voy, es tu necesidad, cabrón. Sí, ya se murió el otro padrino, sí. También mis padrinos se han muerto, pero ya deja de ser pendejo. Entonces, ¿qué les aprendiste? Dices, eran una chingonería. Pues no lo creo, cabrón. Mira cómo andas todo pendejo. Imagínate que ahorita yo... O sea, huevo que sí castra. A huevo que tienes que tomar decisiones y que tienen que ser así. Con huevos, con carácter, hijo de la chingada de mi pedo. Es algo que tenía que ser. Porque tarde que temprano va a pasar. O sea, nada más estás haciendo más larga tu puta agonía. Aquí somos una nueva vida en el Zahualpide. O sea, no te dijimos que somos leones sarcásticos. No, que somos leones de huevos. No, que somos aguerridos, hijo de la chingada. No, que somos guerreros. Es la verga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues el vergazo no es ese. El vergazo es el que traes en el alma. Ese es el vergazo. Y luego por eso dicen, no aguantan la verga. A ver si la aguantas, puto. A ver si la aguantas. Mire, lo que usted tiene es una puta celotipia y una maldita dependencia de mierda. A usted lo quisiera. Lo que quisiera es que su hija la atendiera como si fuera el marido. Para usted no es la panocha. Para usted no es la atención. Su tiempo se acabó. Por eso bien dicen, cuando están chiquitos. O sea, trata de apapacharlos, de disfrutarlos, güey. Porque tarde o que temprano les van a salir alas y vayan a chingar a su madre. Van a tomar decisiones. Van a hacer, güey. Yo a mis chavos, o sea, me cae de madre y les digo. Yo a papá. Si ustedes están contentos, papá, ¿qué? Está contento. Si ustedes están triste, papá está.